Sigan jugando sus brujerías, sus puterías en el TikTok. ¡Dele! Poderoso ritual de los clavos. ¡Ándele! ¡Dele! Usted dele macizo. Veladora enchilada para que se arrepienta tu enemigo. Amos, cabrón. ¡Juegue! ¡Qué tontería! Y después andan espantados. Cuchilean al diablo y después no lo controlan. Todas estas tonterías, señoras. Esos jueguitos. Hace esto y verás la letra del hombre amado. ¡Ándele! ¡No! ¡Síganle jugando! Primero le ponen la salsa al taco y después no aguantan la enchilada, cabrones. Estaba viéndole otra vez a este personaje. Les voy a hacer una limpia al que me... ¿Cómo haces una limpia sin tener a la persona enfrente? ¡User 223! Fíjate hasta dónde son de idiotas. ¡User 223! Aquí está tu limpia por la ballena que... ¿Es en serio? ¿Es en serio que a eso hemos llegado? ¿Por tres dólares? ¡Psss! Para lo que a uno le sirve el tiktok. Pero ahí síganle. Sigan con su jueguito de... Con tres, cinco dólares te van a decir tu futuro. Sí, cómo no. Ven. ¡EN! ¡Expl��� first! ¡Vamos! ¡Gracias!